María Elvira Salazar critica duramente decisión del presidente Petro de llamar a consultas a su embajadora en Israel. El presidente Gustavo Petro anunció este martes 31 de octubre su decisión de llamar a consultas a la embajadora de Colombia en Israel, Margarita Manjarrés, en medio de la guerra que sostiene este país con Palestina tras la incursión del grupo terrorista Hamas. El jefe de estado hizo el anuncio a través de su cuenta de X and de Twitter. He decidido llamar a consulta a nuestra embajadora de Israel. Si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino no podemos estar allá, escribió. La decisión del máximo mandatario ha sido muy cuestionada en diferentes sectores políticos y sociales. Incluso algunos advierten que esto podría agravar más la tensa relación que se vive entre Colombia e Israel, debido a las posturas que ha tenido Petro frente a la guerra y que hasta el momento no ha condenado los ataques perpetrados por Hamas. La congresista estadounidense del Partido Republicano María Elvira Salazar fue una de las políticas que se refirió al anuncio del presidente colombiano y lo cuestionó duramente. En un mensaje publicado en su cuenta de X, la representante de la cámara aseveró que esta posición del líder del pacto histórico no debería generar ningún asombro. Petro llamó a consultas a su embajadora en Israel, no es de extrañar. Tras el ataque de Hamas, solo ha justificado lo que en verdad es condenable, señaló. En ese sentido, la congresista también advirtió que romper las relaciones con Israel podría traer graves consecuencias para el país y recalcó que esto obedecería a una decisión de odio. Si romper relaciones con el estado de Israel, como puede pasar, afectará a miles de colombopudidos. Sería una decisión de odio, dijo Salazar. Pese a las críticas que ha recibido, el presidente hasta el momento se sostiene su decisión y de esta forma deja en claro que sigue en su misma postura de apoyar la palestina y no condenar las acciones que ha adelantado el grupo extremista.